¡Así, sí! ¡Ay, Santísima Cruz de Mayo, cariño! ¡Santísima Cruz de Mayo! ¡Quién te dio tanta belleza! ¡Ala, le, 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 la, la! ¡Ala, le, 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 la, la! ¡Quién te dio tanta belleza! ¡Ay, le había vertido Cipriano, cariño! Seguimos desde la parroquia Naigua, exactamente, Pueblo Arriba, en la Plaza Bolívar, donde se está realizando el segundo encuentro de Cruces de Mayo. Me encuentro en esta oportunidad con la participación especial de Puerto Maya, con el señor Anacleto Mayora. Bienvenido a las cámaras de Swin TV. Sus impresiones acerca de esta actividad fue invitado, esta vez, este segundo encuentro invitado especial para poder realizar, entre tantos países, estados que han llegado, esta celebración. Hoy me siento muy emocionado por esta visita, esta invitación, que nos han hecho a nosotros los cantadores de fuliga de Puerto Maya, ya que también nosotros tenemos esa tradición y costumbre de celebrar la Cruces de Mayo en Puerto Maya. Hoy acá he visto que por primera vez esta visita que hemos venido nosotros a este pueblo, Mayuatá, es simbólico, esta tradición en este pueblo, donde en verdad para nosotros es algo nuevo, es algo nuevo porque en verdad nosotros ya la celebramos, pero no con aquel fervor, con aquel amor, como lo hacen aquí en este pueblo. Explíquenos por qué aquí en la parte de la cruz hay frutas, hay hortalizas. Porque están bendiciendo a todos esos productores que cosechan ese producto en este pueblo. Y creo que hoy es la bendición de la cruz y sus tradiciones que hacen acá, porque nosotros ya también lo hacemos con el pescado, con los cocos, lo hacemos con todos. Y lo hacemos igual que aquí, la bendición de la cruz. Y bueno, ahí vamos, avanzando, tratando de hacer las cosas con mucho fervor y con mucho orgullo. Seguimos con más desde la parroquia Mayuatá, exactamente en el segundo encuentro de Cruces de Mayo, para Swin TV, donde quiera que estés, el canal del Estado Vargas, como siempre, transmitiendo los acontecimientos que se realizan en nuestra región. Y mil pensamientos tienen, dale María Paleta, la mujer que se enamora. Dale María la Paleta, la mujer que se enamora. Dale María la Paleta, cuando venga la botella, y dale María la Paleta, ay María Paleta, yo solita tomaré. Dale María la Paleta, ay María la Paleta, yo solita tomaré. Dale María la Paleta, esta luna no engaña a nadie, dale María la Paleta, ay María Paleta, el engañado fui yo. Dale María la Paleta, ay María Paleta, el engañado fui yo. Dale María la Paleta, María Paleta, sacándolas a pasear. Dale María la Paleta, María Paleta, sacándolas a pasear. Dale María la Paleta, con dinero y no con señas. Dale María la Paleta, María Paleta, qué bonito es que jamás. Dale María la Paleta, María Paleta, qué bonito es que jamás. Dale María la Paleta, continuamos con la agrupación de Puerto Maya, ahorita acá en la parroquia Naricuata, donde van a estar en la tarima principal, demostrando sus tradiciones a través de su intervento, donde quiera que estés. Vamos alburguente los de lwea, oye muchacho, vamos alburguimiento los de la que muera, oye muchacho, veinticuatro horas diarias, tira muchacho, cómo gótula la barrigada, tira muchacho, veinticuatro horas diarias, tira muchacho, cómo gótula la barrigada, mira de cárcel, oye escuchando el duelo, Oye muchacho, y el picacho se paraba, mira muchacho como huele a la gaviota. Oye muchacho, y el picacho se paraba, mira muchacho como huele a la gaviota. Ay, me lo decía, oye muchacho, mi madre me lo decía. Mira muchacho, mi padre me lo dijo. Mira muchacho, como huele a la gaviota. Mira muchacho, como huele a la gaviota. Oye muchacho, y el picacho, la pulida sabroso. Mira muchacho, que aquí lo que está tan bueno. Mira muchacho, como huele a la gaviota. Mira muchacho, que aquí se canta muy bueno. Mira muchacho, como huele a la gaviota. La gaviota es la que vuela, oye muchacho. La gaviota es la que vuela. Mira muchacho, veinticuatro horas día a día. Mira muchacho, como huele a la gaviota. Oye muchacho, veinticuatro horas día a día. Mira muchacho, como huele a la gaviota. Oye muchacho, se van a recoger. Oye muchacho, se van a recoger. Oye muchacho, en el pueblo en Puerto Maña. Mira muchacho, como huele a la gaviota. Oye muchacho, como huele a la gaviota. Oye muchacho, como huele a la gaviota. Oye muchacho, como huele a la gaviota. Mira muchacho como huela la garota, mira muchacho como huela la garota, mira muchacho como huela la garota. Mira muchacho como huela la garota, mira muchacho como huela la garota, mira muchacho como huela la garota, que su nave muy bonita, que su nave muy bonita. ¡Oye muchacho, y a la larga puesta! ¡Mira muchacho como buena la tardeota! ¡Oye muchacho, y a la larga puesta! ¡Mira muchacho como buena la tardeota! ¡Yo canto malo, malo, mira mucho más! ¡Yo canto malo, malo! ¡No hay de gaviotas ni porque mi voz es buena! Oye, muchacho, como vuela la gaviota Oye, gaviotas, ¿y por qué mi voz te vuela? Oye, muchacho, como vuela la gaviota Canto para que no caiga mi gaviotas Oye, muchacho, como vuela la gaviota Canto porque me da pena Oye, muchacho, como vuela la gaviota Canto porque me da pena ¡Mira, muchacho, como huelaba la carioca! 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 Si yo no corro más duro, si yo no me matan a mi camioneta Y la muchachos como huela la gavioneta Y la muchachos como huela la gavioneta Y la muchachos como huela la gavioneta Esa me despide con paz, la con esa me despide con Y la muchachos como huela la gavioneta 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 Cada vez que paso y veo, tú lo sabes Cada vez que paso y veo, ay, tú lo sabes, la casa donde vivía Oye, lo bien, tú lo sabes Ay, tú lo sabes, la casa donde vivía Oye, lo bien, tú lo sabes Donde me cortan la ropa, tú lo sabes Donde me cortan la ropa Oye, lo bien, sin tomarme la medida Oye, lo bien, tú lo sabes Oye, lo bien, sin tomarme la medida Oye, lo bien, tú lo sabes Padre, la leche mía, tú lo sabes Oh, padre, la leche mía Oye, lo bien, sin tomarme la información Oye, lo bien, sin tomarme la medida Oye lo bien, tú lo sabes, te quiero dar la gracia y tú lo sabes Oye lo bien, tú lo sabes, oye lo bien a cultura, canto y pulía Oye lo bien, tú lo sabes, oye lo bien a cultura, canto y pulía Oye lo bien, tú lo sabes, la gente de Puerto Maya, tú lo sabes La gente de Puerto Maya, ay tú lo sabes, le canta con alegría Oye lo bien, tú lo sabes, ay tú lo sabes, le canta con alegría Oye lo bien, tú lo sabes, la misma Cruz de Mayo, tú lo sabes Santísima cruz de mayo Y óyelo bien y acárame la garganta Y óyelo bien, tú lo sabes Y óyelo bien y acárame la garganta Y óyelo bien, tú lo sabes Que parezca una sirena, tú lo sabes Que parezca una sirena Y óyelo bien cuando de mañana canta Y óyelo bien, tú lo sabes Y óyelo bien cuando de mañana canta Y óyelo bien, tú lo sabes Si yo tuviera mis metros, tú lo sabes Si yo tuviera mis metros Y óyelo bien, tú lo sabes Oye, óyelo bien, tú lo sabes Ay, tú lo sabes, ¿cómo estaba esta mañana? Y óyelo bien, tú lo sabes De mi pecho en una torre, tú lo sabes De mi pecho era una torre Ay, tú lo sabes, de mi voz una campana Ay, tú lo sabes, de mi voz una campana Amor de la vida mía Oíelo bien, hoy tengo que recordarte Oíelo bien, tú lo sabes Oíelo bien, hoy tengo que recordarte Oíelo bien, tú lo sabes Pero volvete contigo, tú lo sabes No puedo volver contigo Ay, tú lo sabes, pero tampoco olvidarte Oíelo bien, tú lo sabes Oíelo bien, pero tampoco olvidarte Oíelo bien, tú lo sabes Yo tengo dinero, tú lo sabes Cuando yo tenía dinero Ay, tú lo sabes, me llamaba con tomar Oíelo bien, tú lo sabes Oíelo bien, tú lo sabes Ay, tú lo sabes, me llamaba con tomar Oíelo bien, tú lo sabes Mañana cuando me vayas Mañana cuando me vayas Oíelo bien, te voy a borrar tu rato Oíelo bien, tú lo sabes Oíelo bien, tú lo bien, tú lo sabes Oíelo bien, tú lo sabes Oíelo bien, tú lo sabes ¡Suscríbete al canal! 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 Amigo Chico, ¿qué tal? Amigo Chico, ¿qué tal? Amigo Chico, ¿qué tal? Los panas de Listerine, nada que no podían faltar. Los panas de Listerine, nada que no podían faltar. Los panas de Listerine, nada que no podían faltar. Amigo Chico, ¿qué tal? En ese pueblo se goza, amigo Chico, ¿qué tal? Y te dejan a bailar. Nos encontramos con el señor Ángel Palacio del Estado Miranda, quien recibió un reconocimiento acerca de la Fundación Canto y Fulía. Bienvenido a la Cámara de Sun TV. ¿Qué le parece toda esta actividad que se está realizando en Ayuatá y que ustedes son invitados a esta actividad? Nosotros estamos contentísimos y nosotros no vamos a poder agradecer lo suficiente por esta invitación maravillosa. Le hemos disfrutado mucho, llegamos desde temprano y la atención ha sido muy buena, excelente a uno. Solo rezamos, oramos para que encuentros como este se sigan realizando, que sirven de relax para la cultura popular nuestra. ¿Qué se lleva del Estado Vargas? Me llevo gratos recuerdos, afortunadamente Miranda y Vargas son vecinos, así que esperamos vernos en una próxima oportunidad y muy contentos. Llevamos un mensaje a nuestro pueblo en Miranda, a nuestro pueblo en Barlovento, de que en Ayuatá nos trataron muy bien y que la verdad provoca venir. Seguimos con más desde la parroquia en Ayuatá, donde se está celebrando el segundo encuentro nacional de Cruz de Mayo para Sun TV, donde quiera que estés. A esta madera bendita que a la cruz le da prestancia, trayendo con abundancia bendiciones a esta cita. Mi voz que no está marchita, le ofrezco a la hermosa cruz, buscando que me dé su luz, para orar con gran pasión, y recordar con devoción, que allí padeció Jesús. En esta oportunidad nos encontramos con el señor Isber Salazar, que nos va a hablar un poquito de la cultura de la Cruz de Mayo. Ellos vienen de la península de Macanado. No sé si, señor Isber. Buenas tardes. Bueno, nosotros sí representamos al Estado de Nueva Esparta, somos de la población de Boca del Río, península de Macanado, y en este momento representamos a la Cruz de los Pescadores. Porque en sí, la Cruz que nosotros veneramos allá, fueron ubicadas a orillas de playa, era una forma de los pescadores manifestar su agradecimiento a la Santa Cruz del Cielo, que ellos la veneran en el mes de mayo, por los favores recibidos, por la protección que le daban las faenas de pesca. Entonces, así como la forma de expresarle ese agradecimiento era con adornar las cruces que están instaladas en la orilla de playa para el mes de mayo, prenderle velas, tirarle cohetes, hacerle un rosario, y después de ese rosario, venía o viene el canto de Galerón, que es un género que nos llegó desde España a finales del siglo XVI, específicamente se crea en España como canto de Galerón, en el 29 de noviembre de 1645, cuando el rey Felipe IV, en honor a que sus galeones llegaban salvos desde las Indias, pasando por enfrentarse con los ingleses, cargados de las riquezas de la India, hizo la fiesta de los galeones, y de allí los galerones, ¿verdad? Entonces, eso nos llega a Nueva Esparta por Cubagua, cuando los conquistadores, y allí nos queda como una tradición, como un legado, así como los instrumentos musicales. Entonces, a Venezuela llegaron muchas formas de décimas, la de Juan González de Heredia, la de Fernando de Villasandino, y la de Vicente Espinel. De las tres, es la de Vicente Espinel la que se queda por ser la décima perfecta, que se le llama, la cual, el cuadro como décima perfecta, con los versos en octosílabo, la consonancia como rima obligada, y que la pausa en el cuarto verso. Bueno, con las bolitas, las bolitas, mi gente, en la iglesia está, ¡upá! ¡Margarita! ¡Marga! 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 ¡Viva la bolita! ¡Viva la bolita! ¡Viva la bolita! ¡Upa! ¡Upa! ¡Viva esta la fama! ¡Esta es Margarita! ¡Pare mi bote! En la playa de Moreno Porque mañana me lo llevo para abajo ¡Pare mi bote! En la playa de Moreno Porque mañana me lo llevo para abajo Voy a tomar y voy a ver si va a ganar Porque yo pienso mudarte para Matanao Voy a tomar y voy a ver si va a ganar Porque yo pienso mudarte para Matanao ¡Ven como aquí donde estoy muy agradecido! Mi compañero por la sombra que me ha trao ¡Ven como machito que estoy muy agradecido! Mi compañero por la sombra que me ha trao ¡Si en mi caso te pregunto la salida! ¡Ven como aquí donde fui para Matanao! ¡Si en mi caso te pregunto la salida! ¡Ven como aquí donde fui para Matanao! ¡Ven como aquí donde fui para Matanao! ¡Ven como aquí donde fui para Matanao! Ay, yo soy en la Iguatareña, yo soy en la Iguatareña Hija, hija de José Ole, 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 ole Ay, mi familia es muy querida, mi familia es muy querida Como abuela calorina Ole, 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 ole Que viva el Iguatarena Ufa Que sabroso, que sabroso Talento, talento de esta tierra maravillosa Y que viva Margarita, no? Dale, dale, dis duro, que viva Margarita Que viva Margarita Bueno, hermano, te digo honestamente que me voy maravillado. Primero, del calor humano de la gente de Naiguahtá, el comportamiento cívico. La cultura prevalecerá en nuestro pueblo si nuestros habitantes son ciudadanos, se comportan como ciudadanos y la gente de Naiguahtá en el día de hoy y la noche, parte de la noche, ha demostrado que son ciudadanos más que todo. Y ese comportamiento cívico va a llevar, yo mediante, a que esta actividad se prevalezca y perdure por muchos años. Ojalá y no esté yo cometiendo un error en decirlo, pero Dios bendiga a la gente de Naiguahtá porque en verdad que no todos los pueblos ahorita tienen tanta gente así que se comporta. Aquí no ha habido nada, necesidad de ver un policía ni un guardia nacional porque en verdad que el comportamiento ha sido maravilloso. Yo le doy mil puntos al comité organizador y por supuesto a la gente de Naiguahtá que se merece todo lo mejor.